Un interés también latente del festival y es llevar el mensaje a la ciudad incomode o cause las impresiones o las sensaciones o las emociones que tenga que causar. Lo conté un poco en el muro y es que como hay personas que esperan del muro algo que embellece la ciudad como flores, animales y colores, pues creo que para nosotros más que llevar eso y dejar un muro bello, estéticamente correcto, es más contar a través de lo bello que es el arte, las situaciones que vivimos y que los ciudadanos se sientan conectados y que vean que a través del arte es una forma de contar eso que ha sido acallado de pronto por, no sé, una administración, una institución, las mismas dinámicas sociales y políticas que vive la ciudad donde unos no conocen lo que les pasa a otros.